¡Buenos días Latinoamérica! ¡Buenas noches mundo! Bienvenidos a GameJuice, donde les traemos los temas más jugosos del mundo de los videojuegos. ¡Soy Ferkestimopi! Muchos jugadores pasan horas creando sus personajes en MMORPGs. Aunque siempre puedes acelerar el proceso creando tu personaje al azar en Final Fantasy XIV como en otros juegos de este tipo, tendrás que tomar un par de decisiones difíciles antes de creer a tu personaje. Aparte de tu nombre, también debes decidirte por una raza. Todas las razas desde Lala Fel hasta Rogadin tienen sus propios atributos y bonos. Más sin embargo, a diferencia de otros juegos, esa ventaja es inexistente a largo plazo, ya que el equipo adecuado compensará todos y cada uno de los inconvenientes que puedan tener. Por eso, no hay nada de malo en elegir la raza que te parezca mejor. Es cosa estética más que nada. Elegir una raza tampoco es necesariamente una elección permanente, ya que los jugadores pueden usar un elemento premium llamado File of Fantasia para darle a su personaje un cambio de imagen completo si así lo desean. Sin más, aquí están las mejores razas del Final XIV, HRODGAR. En comparación con las otras razas disponibles en Final Fantasy XIV, HRODGAR parece pertenecer a otro reino, para ser más específico al reino de los THUNDERCATS. Rara vez te encuentras con jugadores de HRODGAR una vez que comienzas la campaña. Tal vez es justo porque no cuadran con las demás razas y tienen un aspecto más de MMO occidental y no van con el toque más pulcro que tienen las demás razas. MIKOT o MIKOTE o como se diga. A pesar del nombre, no es un ingrediente que le echas a tus tacos. Si me da 2 de pastor con MIKOTE, por favor. Los MIKOT o MIKOTE son individuos con orejas de gato. Así es, los desarrolladores dijeron, pues si ya hay en la fantasía humanos con orejotas que son los elfos, ¿por qué no ser humanos con orejas de gato? Yo creo que por eso los THUNDERCATS, digo, HRODGAR, no pegaron tanto. Ya tenías hombres gato, ya pa' qué quieres gatos hombres. Esta raza es como el equivalente a los hobbits en el mundo del Final XIV, solo que con más similitudes a los elfos. Aunque cumplen con la estética general del juego, siento que los LALAFEL fueron creados con esta obsesión que los japoneses tienen por lo kawaii. Para que la gente al verlos diga, Pero no puedo negar que es muy divertido ver a alguien que escogió esta raza tanqueando como los grandes. Final Fantasy XIV Online se desarrolla en un reino de maravillas y oportunidades, pero para muchos eso no significa que debes abandonar por completo tu humanidad. Incluso si las posibilidades son infinitas, un número decente de jugadores prefieren jugar como Hiurs, que son básicamente humanos. Es normal, digo, es la raza con la que uno se puede identificar más fácil. Y es común que en muchos juegos de fantasía donde se puedan escoger razas, la gente termina escogiendo la humana o la equivalente. Y el diseño y arte de los Hiurs está muy bien hecho. Pero la verdad, por las opciones que ofrece el Final, yo prefiero variarle un poco y ser un poco más fantástico. ROGADIN No drogadín. Los jugadores de tanques generalmente se pueden dividir en dos categorías. Aquellos que eligen razas que se asemejan a la naturaleza de tanques de sus clases, o los que eligen las de aspecto más absurdo que no serían los personajes de tanques adecuados para elegir. Si estás buscando el aspecto perfecto que refleja tu naturaleza tanquera, ROGADIN es para ti. En comparación con otras razas del juego, los personajes de ROGADIN también podrían considerarse gigantes. Esto no significa que ROGADIN no sea adecuado para otras clases, es su apariencia lo que los convierte en excelentes opciones para ser tanques debido a su naturaleza musculosa. Viera... No más esa conejita... Los híbridos humanos generalmente suelen ser populares. Si pensabas que las orejas de gato serían el final, estabas equivocado. Aunque ya había precedente con Fran del Final 12. Mientras que Mikot tenía orejas de gato, las Viera tienen orejas de conejo, lo que las hace un poco más fáciles de notar desde la distancia, además de otras cosas. Estoy seguro de que esta raza estuvo muy bien pensada para no ser sexualizada de ninguna extraña manera y que no debe de haber fanfiction sobre esta raza en el internet. ¡Oh, Dios mío! Me gustaría que trataran de hacer más razas únicas en vez de híbridos fetiches super raros japolocos. Pero bueno, es Japón, ¿qué se le va a hacer? Además, es divertido ver cómo cada cultura tiene su giro original con la fantasía. Aunque insisto, deberían de irse más por la ruta original y menos por la de humanos con cosas de animales. Solo se podía servir a femenino, por supuesto. Pero con la expansión de Endwalker, ya se puede ser todo un hombre-conejo. En la mayoría de los MMORPG, los elfos están representados de una forma u otra. Incluso si no son una raza jugable, pueden aparecer como NPCs. La raza de elfos es conocida como Eilessen en Final Fantasy XIV Online. Continúan con lo visto en el Final 11 y van bien con la estética general del juego. Parecidos a humanos pero con su propia aire que los diferencia, como a todo buen elfo. Esta raza es muy alta y es divertido juntarte con gente que está jugando con Lalafeld solo por el contraste. A medida que se introducen más razas en el Final Fantasy XIV Online, comienzan a hacerse más complejas y únicas. Aura puede parecerse a Eilessen a primera vista, pero vienen con un toque dragonesco. Puede que te lleve más tiempo personalizar un personaje Aura simplemente debido a las opciones de apariencia disponibles por las que tendrás que pasar. Este es el tipo de raza que me refería cuando decía que quería ver algo más original y no solo chicas, conejos, sexy u hombres gato. Esta raza te hace sentir que eres parte de un mundo fantástico con su propia cultura e historia. Jugones, ¿cuál es su raza favorita del Final Fantasy XIV y cuál es la clase o raza que más les ha gustado usar en un RPG en general? Recuerda lo que decía el poeta y vago Ernesto François de la Fontaine, el verdadero valor de las cosas no lo puedes observar con los ojos, sino con el corazón. No olvides suscribirse al canal, darle like al video, picar la campana para que reciba notificaciones de nuevos videos y dejar sus comentarios. ¡Nos vemos! ¡Riffense! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!